Hola, hola, soy Floribet y vengo a comentarles que también tengo TikTok y ahí de lunes a lunes hacemos arte con diferentes materiales reciclados. En esta ocasión les voy a mostrar que esta semana estuvimos elaborando casitas o fachadas con material de papel, exámenes y revistas. Los dejo con partes de los videos y de ultimo les mostraré varias casitas que hicieron personas que estuvieron en el live con nosotros. Te invito a suscribirte y darle a la campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. Pachis, estos que sobran, así en que se pueden hacer? Vale, así es un pedacito. Te guardan de acuerdo a las ventanas, a los marcos de la puerta, a los marcos de la ventana, de las puertas, a las chimeneas. Ok. Recuerda que me puedes encontrar en mis páginas sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Con esto hago figuras, lo que me pidan, hagámalo. Dice la familia El Cao, esto es para un regalo, para un hijo que se graduó de chef. Este, pero se pueden hacer figuritas de diferentes, por ejemplo aquí estoy haciendo otra figurita. También había hecho, es que ahorita no tengo, pero había hecho, se hacen negritas. Y es papel de ese que voy a hacer ahorita. Me encantaría que dieras dedito arriba y que compartieras el video. Y de esta forma he hecho varias. Espero les guste, nos vemos la próxima semana y los veo en TikTok. Bendiciones.